Amigos, este video es como reparar fibra de vidrio, síganos. Aquí preparándonos señores, vamos a empezar a removerle todo lo que tiene quebrado. Señores, ahí ya tenemos, le botamos todo lo que tenía ya suelto, ya lo tenemos preparado para empezar a trabajar con el químico. Como vamos a estar trabajando las dos partes de un mueble, vamos a pasar a este también. Estas partes las estamos limpiando para que el producto se adhiera bien, pegue bien. Lo que vamos a estar haciendo es haciéndole esta forma del lado afuera y trabajando por el lado adentro. Necesitamos hacer esta misma forma, entonces no podemos dejarla más grande, más gorda, tenemos que dejarla más o menos lo que venía. Vamos a estar añadiendo sus pedazos, recuerde cuando encuentre pedazos así, guárdelos, todo esto le sirve, porque este pedazo viene metido aquí, el cual nos da el tamaño del exacto del, de cómo venía. Ahí lo vamos a estar pegando, vamos a estarle pegando todo su refuerzo que tiene adentro también. O sea, vamos a estar llegando a su lugar, como puede ver usted, esto está suelto, pero necesitamos hacer lo que él entre a su lugar, porque luego con, ahí cayó en su lugar, luego con una cinta vamos a estarle haciendo toda la, la forma, de manera que nos quede para poderle trabajar por dentro. Como siempre señores, vamos a estar utilizando la cinta, para hacerle toda su, su forma y vamos a trabajar del lado adentro, para empezar a ponerlo duro y que todo quede pegado. Luego empezamos a, le vamos a poner el pegamento afuera. Vamos a hacerle la forma, que es la que nos interesa terminar bien. Vamos haciéndole la forma de los cuadraditos, que es lo que nos interesa, que todo quede bien. Y nos preparamos la parte siguiente. Recuerde, no tiene que ponerle tanto. Para que nos dé trabajo, recuerde, esto lo refuerza, lo hace que, que ponga muy fuerte la, la resina no se quiebra tan fácilmente. Recuerden señores, no estamos siendo patrocinados por ningún producto. Nosotros se los dejamos en la descripción, los materiales que usamos, ahí pueden encontrarlos, donde conseguirlos, nosotros solamente se los mostramos, porque si trabajan, están buenos. Es lo bonito que se deja, se deja trabajar, le da tiempo a que usted haga la forma de la parte. Recuerde que, hay productos que no, no, no dan, como el bando que se nos seca de, de repente, y no nos deja trabajar. Esto no se, no se seca, si usted no le pone temperatura alta, o le da su tiempo de, de tres, cuatro horas de secamiento, al aire libre. Y todo esto le, le va, le va, reforzando la parte. Que es lo que andamos buscando, que refuerce, que, que se ponga como, como estaba rígida. Recuerde, todo es una repetición. Tenemos otros videos, donde estamos reparando con el mismo material. No le echamos mucho, para que pueda, regarse más adentro. Recuerde, mezclar bien, las dos partes. Esto es lo que estamos rellenando, aquí atrás. No se los había mostrado, pero, aquí estamos entretenidos, llenando lo que, lo que tiene quebrado, y los hoyos que tenga. Se los vamos tapando, tratando de, de dejar toda la forma que traía anterior, originalmente, para que no, no nos quede diferente la parte, cuando la pongan en su carro, en su tractor, quede trabajando todo bien. Recuerden, señores, no hay trabajo grande, no hay trabajo pequeño. Haga todo lo que usted tenga que hacer. Entre más usted aprende, más habilidades va, teniendo usted para reparar cualquier cosa. nunca le va a faltar el trabajo, siempre hay que hacer, siempre hay algo que ofrecer, cuando uno está trabajando, y hace de todo. Pero, trate de perfeccionar siempre algo, algo que a usted lo haga fuerte, como el, el bariwork, la pintura, si le gusta la pintura, dedíquele más tiempo a la pintura. Siempre recuerde, para, para ser un pintor, tiene que aprender a, a igualar sus colores un poco, para que sepa cuando un color estaba fuera de, de, de tono. Igual en el enderezado, usted tiene que ver donde usted jala, cuadra y, le va a quedar bien. Recuerde, entre más lo practica, entre más practica, le va a ir saliendo más fácil su trabajo. Al principio, cuesta hacer un poco de dinero, pero, conforme el tiempo, usted lo hace más rápido, y es donde usted empieza a hacer su, su, su dinerito. Y siempre comparta, usted puede compartir con todos, todo su conocimiento, no tenga pena, que es cuando uno más aprende, cuando está compartiendo con los demás, lo vamos a estar, reparando también. Amigos, aquí ya tenemos echado, todo lo que íbamos a reparar, por dentro. Aquí ya le pusimos lo de afuera. Ahora vamos a pasar a secarlo. Recuerde, si lo queremos trabajar rápido, lo podemos ir calentando, con la pistola, de aire caliente, para poder trabajar un poquito más rápido. A veces no nos da mucho tiempo, en los trabajos no nos da mucho tiempo, pues, recuerde aquí, todo trabaja por hora, donde estamos, estamos trabajando por hora. Si uno no produce, lo que tiene que producir en la hora, lamentablemente, lo despiden a uno. Así es, señores, de que se agarre velocidad, es donde va a tener más dinero. Señores, aquí estamos calentando otra vez, ya haciendo la parte de afuera. Recuerde, hicimos la moldura, hicimos el diseño con ten. Ahora lo vamos a calentar, y se lo voy a mostrar, cómo va quedando, mientras seca el otro, señores, para no perder mucho tiempo. Recuerde, estamos trabajando en dos partes diferentes. puedes ver, ya está bien seco. con el hijo de 80, le vamos a dar, como puede ver, con el hijo de 80, le lijamos, casi lo tenemos. Aquí ya viene, y le rellenamos con glaze, ya solo terminarlo, afinarlo, pero este es el material que usamos, esto ya no se va a volver a rajar, queda sólido. Igual aquí ya, ya casi está secando, es lo que estamos buscando, para poder continuar, para ver cómo nos quedó el cuadro, y si ya vamos haciendo la parte, ya lo que haya quedado, lo vamos a ir rellenando con, con otro poquito de, de la base que estamos echando, el pegamento. como puede ver, ya tenemos hecha la base, está ahí el hoyo, vamos a rellenar este otro hoyito, y lo que le falta, los pedacitos, entonces ya lo cuadramos, ya le vamos haciendo la línea, y ya vamos a trabajar el bando, después de esto. Amigos, esto con un poco de paciencia, se va haciendo parte por parte, para que vaya agarrando, estabilidad la pieza, y se vaya rellenando. Ahí sí que no es, el arte de Don Julio, es más bien la magia de Don Julio, porque, van a ver el trabajo que hace. Señores, aquí vamos a, ya le pusimos un poquito de glaze, vamos a marcarle la, la de aquí arriba, la vamos a cubrir, porque ya casi la tenemos. Vamos a cubrirle, dándole su tamaño. Recuerde, siempre que hacemos franjas, líneas, rayas, necesitamos una base, para saber que estamos, más o menos rectos. Recuerde, esta es, una de las formas de hacerlas. Nosotros le damos la idea, y usted la practica, de la manera que se le haga más sencillo, y no le cueste. Esta es la forma que nosotros hemos encontrado, de ir haciendo una por una, o dos, marcándolas, tapando lo que ya se ha terminado. Es de una manera de sentir, que va terminando uno, el espacio. Ya que tenemos, cubiertas estas líneas, ahora vamos a trabajar lo de en medio, la orilla y lo de en medio, para dejarla ya lista. En este de aquí, ya le pusimos una guía. Recuerde, estamos trabajando dos, con lija 80, en seco. Estamos lijando aquí, para botar nada más, lo que es todas las gradas. Le pusimos una guía negra, para saber dónde vamos lijando. Y que nos haga más sencillo terminar. Recuerde, esto ya es a mano, lo vamos a ir terminando. Este es el que estamos usando. Le hicimos glaze. Es un bando bien fino, el cual no deja, si lo aprieta, no deja poritos. Es lo que estamos usando, ya en el final. Esto se lija con 80, solo para cortarlo, y 150 para terminar, y poner primer. Ya tenemos hechas unas, vamos a ponerle, a lo que es lo de adentro. Recuerde, es paciencia. Vamos a empezar. Ya cortamos un pedacito, de cuña, para poder echar ahí adentro. Vamos a trabajar. ¿Qué? Vamos. Vamos a empezar. Vamos a hacer. señores aquí estamos ya le vamos a pasar lija 150 vamos a encontrar un bloquecito cabalito que nos hace la nos deja trabajar ahí adentro recuerden son cositas detalladas no necesita prisa necesita dejarlo bien no más ahora si nos ponemos a darle un poco más rápido recuerden necesitamos terminarlo ponerle su primer amigos aquí hemos llegado a la fase donde ponemos el primer señores ya hicimos las líneas pues lo que hicimos las líneas trabajamos en este que es de un de un tractor y este hud que es de la de la camioneta f2 50 también venía de fibra de vidrio ya lo arreglamos trabajamos en los dos el mismo al mismo tiempo al mismo para terminarlo vamos a empezar a ponerle primer siempre practique con sus dos manos nunca sabe cuándo las va a tener que usar acuérdense que cuando pinta un carro completo le se le necesita usar las dos porque se cansa con una sola procure ser diestro todo el tiempo no importa cuál señores y con la con la práctica al estarlo haciendo usted va agarrando más calidad y más calidad hasta que usted lo hace perfecto para el cliente es donde usted comienza a hacer dinero necesita practicar recuerde cuando usted se hace un nombre la gente lo busca por lo que usted sabe es por eso nosotros siempre le decimos haga lo mejor que usted pueda practique y vuélvalo a practicar porque necesitamos que usted abra su propio negocio como siempre señores señores aquí tratando de me echar un poquito de color recuerde le reparamos vamos a pintar aquí le vamos a hacer un corte aquí este es puro jaycott aquí está la reparación que le hicimos ahora estamos haciendo el color nos estamos inventando de manera que llegue el color ahí pues creo que lo tenemos ya no tiene que estar exacto exacto pero creo que ya lo ya lo llegamos solo hacemos un poquito ahí recuerde siempre tenga sus los pocos de pintura que usted ha usado y aquí tenemos sobrantes de toyota toda clase de carros tratamos de hacer un color de los poquitos que nos sobra y ahí estamos llegando nos ahorra bastante dinero recuerde esta cara la pintura y podemos hacer algo extra cuando alzamos a media velas tape bien esa pintura no se echa a perder la tapa bien que no tenga entrada de aire y le tarda bastante tiempo tarda estamos hablando de meses donde usted puede usar recuerde siempre ya cuando tiene bastante volumen de trabajo que viene entra y sale entra y sale siempre aparece un código igual de pintura ya tiene usted la pintura ahí para hacer un espato y a recuperar su dinero que está allí guardado no tocamos rótulos la cinta esta nos sirve para hacer curvas recuerde es bien bien delgada plástica no se despega con el agua la pone lija y ya sabe usted que ahí va a llevar el corte este carro se le trabajó la quebradura del fibra de vidrio que tenía el cut el techo que estaba golpeado es lo que le trabajamos a esta troca se le instaló su vidrio se le puso un vidrio nuevo todo esto que tiene esto se lo van a cambiar el dueño se lo va a mandar a cambiar a poner un nuevo bomber un nuevo grill nuevas luces ellos lo van a hacer por eso solamente hemos hecho el hood y el roof señores aquí estamos recuerde visitar los otros vídeos que tenemos donde hay jalones pintura como hacer una herramienta se las recomiendo señores y recuerden recuerde siempre todos los productos que hemos usado los van a ver en la descripción se los vamos a dejar recuerde usar los productos que realmente le trabajan y le simplifican su trabajo gracias y síganos